¿Qué es el styling y por qué es importante? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si esta es la primera vez que pasas por aquí, déjame presentarme. Yo soy Dani Estilazo y esto es The Fashion Skater. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hace poquito se viralizó un video donde una empresaria exitosa llamada Bethany Franklin, participante de Real Housewives New York y autora de varios libros bestsellers. A ella se le negó el acceso a una tienda de Chanel por andar simplemente con ropa deportiva. Si hubiera tenido un fashion stylist, esto no hubiera pasado. En un contexto donde la apariencia y la imagen juegan un rol sumamente importante, los fashion stylists emergen como figuras esenciales en la construcción de la identidad visual. Siendo expertos en moda y tendencia, son los responsables de las apariencias que definen tanto personas en el día a día como personajes ficticios en el cine y la televisión. Así como a las marcas en publicidad y fotografía. Pero, ¿cómo nace esta profesión? Desde los primeros tiempos, vestirnos ha sido una necesidad básica para protegernos del entorno y adaptarnos a este. Sin embargo, más allá de su funcionalidad, la vestimenta ha desarrollado un papel crucial en la identidad individual y colectiva de la sociedad. Es por ello que la necesidad del ser humano en relación a la vestimenta se divide en cuatro aspectos. Necesidad física, necesidad psicológica, necesidad social y necesidad estética. Necesidad física. La ropa nos ayuda a sobrevivir y sentirnos seguros. Por ejemplo, usamos cascos y ropa resistente en trabajos peligrosos. O abrigos y ropa térmica para protegernos del frío en invierno. Dos, necesidad psicológica. Vestirse bien puede hacernos sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando nos vemos bien, nuestra autoestima y confianza simplemente aumentan, lo que nos hace sentir más felices y seguros. Tres, necesidad social. La ropa nos ayuda a encajar en la sociedad. Vestirse bien de acuerdo a la ocasión, como el trabajo, eventos formales o salidas casuales, nos permite cumplir con las expectativas sociales y evitar el rechazo o la crítica. Cuatro, necesidades estéticas. Muchas personas disfrutan la moda y buscan verse bien. La ropa puede ser una forma de expresar nuestra creatividad y estilo personal, haciendo que nos sintamos únicos y especiales. ¿Qué es un fashion stylist? Un estilista de moda o un fashion stylist es un profesional en el sector de moda que se especializa en la creación y coordinación de atuendos y estilos para proyectos específicos. Su trabajo implica una mezcla de creatividad, conocimiento profundo de la moda y habilidades de comunicación para lograr looks que no solo sean estéticamente agradables, sino también que vayan adecuados a la ocasión, la personalidad del cliente y las tendencias actuales. Sus roles incluyen conceptualizar estilos, tomar decisiones en cuanto a prendas y accesorios, investigar tendencias, seleccionar y editar piezas, gestionar devoluciones, hacer presupuestos, crear composiciones visuales y atractivas, comunicarse eficazmente con fotógrafos, maquilladores, diseñadores y clientes para asegurar la coherencia estética. Ahora vamos a la parte del dinero, del money, del cash. ¿En qué trabaja un fashion stylist? Se divide básicamente en dos. Trabajos comerciales y trabajos editoriales. En los trabajos comerciales tenemos algunos como publicidad. Aquí se crean looks para campañas publicitarias, haciendo que los productos se vean súper atractivos. Pueden ser anuncios de televisión, internet o impresos. Dos, televisión y cine. Te encargas de vestir actores para que sus personajes se vean auténticos y a la moda. Puede ser como el estilista que creó todos los outfits de la serie de Netflix Bridgeton o como el estilista de Zendaya que no para de sorprendernos con sus icónicas y acertadas apariciones. Otra rama son los personal shoppers. Ayudan a sus clientas a encontrar su estilo personal y renovar su guardarropa. Les brindan asesoramiento para que encuentren las prendas que mejor les sientan. Es como ir de compras con una amiga que se asegura que todo lo que te compres realmente te quede bien. Por el lado editorial que personalmente es mi favorito, se crean looks para fashion videos, fashion shoots que terminan en editoriales de moda o revistas. Aquí la creatividad se usa para armar outfits increíbles. Además participas en proyectos artísticos como exposiciones de moda y colaboraciones con otros artistas. También puedes trabajar en editoriales online, creando looks para publicaciones y campañas en plataformas digitales. Estos son los 7 fashion stylists que debes conocer. Si conoces menos de 4, no eres un experto en moda. Grace Codrigon. Su trabajo en Vogue ha influenciado la industria de la moda durante décadas. Su habilidad para contar historias a través de la moda y su enfoque artístico le permite crear imágenes memorables que han dejado una marca en la industria. Harry Lambert. Conocido por ser el stylist de Harry Styles. Tiene un estilo basado en la moda transgénero. Desafía los roles tradicionales de masculinidad. Y es el responsable de haber creado alguno de los outfits más icónicos de Harry Styles. Stan Franz. Conocido por su papel en el programa de televisión Queer Eye for the Straight Guy. Ha destacado por su estilo accesible y por su habilidad de transformar a las personas. Promoviendo la autoexpresión y la confianza a través de la moda. Gabriela Carefa Johnson. Reconocida por su trabajo en revistas como Garage y WSG Magazine. Se diferencia por su enfoque inclusivo y su capacidad para celebrar la diversidad en la moda. Desafiando los estándares convencionales de belleza. Kate Young. La estilista preferida de varios artistas de Hollywood. Vista celebridades como Dakota Johnson, Selena Gomez, Sienna Miller y Natalie Portman. Colabora con grandes fotógrafos y es famosa por su trabajo en las pasarelas de Jason Wu y Nina Ricci. John ha dejado una marca con su habilidad para crear looks elegantes que combinan moda contemporánea y nostalgia del pasado. Lou Roach. Definitivamente el estilista del momento. Él es el responsable que Zendaya se haya convertido en un fashion icon y no solo otra estrella de cine. También trabaja con Celine Dion, Hunter Sheffer y Anna Taylor. Es todo un visionario de la moda. Es el mejor desafiando límites y celebrando la individualidad con creaciones audaces y vanguardistas. Estos son algunos de los mejores ejemplos de outfits creados para Zendaya. The Fashion Skater. Graduada como diseñadora de modas, se especializó en el sector de lujo en el Instituto Marangoni de Milano. Trabajó como creadora de contenido por tres años y debutó como stylist en Televisión Nacional, ganando un concurso de cambios de look de la mano de una de las estrellas más importantes de la música peruana, Rosy War. Amamos este look. Toda una diva. Ahora ya estás equipada con toda la información sobre qué es el styling, cuáles son los estilistas más importantes y por qué nació esta profesión. Cuéntame en los comentarios si te quedó alguna duda sobre el tema o algo en lo que te gustaría que profundice más. Suscríbete a mi canal para más contenido de moda y styling. Publico absolutamente todos los días en Instagram y TikTok. Si quieres ver más de mi día a día, el backstage de mis videos o cómo me organizo como creadora de contenido, ahí te estaré dando todos los tips sin ningún tipo de filtro. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo domingo de video. Bye. ¡Gracias!